¡Bien! Esto es bien importante lo que yo les voy a hablar en este momento. Dino al comunismo. Dino al socialismo. Dino a las teorías comunistas y socialistas. Dino al sistema económico de reyes. ¿Por qué tienes que decir sí al sistema de reyes? Porque tú necesitas para un país poderlo sacar adelante. Escúchame tú que eres presidente. Escúchame tú que eres gobernador. Escúchame tú que aún eres primer ministro o jefe de algún estado. Dino al socialismo. Dino al comunismo. Dino a las plataformas mundanas. Y di sí al sistema de reyes. Di sí al sistema de reino. Di sí al sistema de Dios. Tú no empoderas al pobre. Porque el pobre es pobre aún y necesita ayuda del rico. ¿Estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Si un presidente me recibe a mí ahora mismo como un ministro del Dios Todopoderoso con la inteligencia de Jesucristo, su país será prosperado. ¿Qué tiene que hacer un presidente o un gobierno o alcaldes, congresistas, senadores, gobernadores? Tienen que empoderar a las familias ricas de la nación. Usted no tiene que perseguir a las familias ricas de su nación. Usted tiene que empoderar a las familias empresarias de su nación. Usted no puede lanzar una persecución política a los ricos, a las personas adineradas porque usted tiene falta de perdón o usted tiene falta de identidad y tiene algo en contra de las personas que Dios ha bendecido. ¿Estás entendiendo? Todo mundo comete errores en el proceso de seguir adelante y construir una economía para ellos sostenible y bien fundamentada. Muchos cometen errores, pero hay errores que no son condenables, señores y señores. Y por eso usted no va a desmantelar a un empresario de su país solamente porque cometió un error o dos errores y tal vez no ha matado a nadie. Usted está desmantelando y derrotando la economía de su país. Usted tiene que parar, si usted quiere que su país prospere, usted tiene que parar de perseguir a la gente que tiene dinero. Usted tiene que empoderarlos para que creen más trabajo, más dinero y un mejor futuro para su nación. ¿Cómo es que un presidente va a lanzar persecución sobre un empresario? Que ese presidente no sabe que ese empresario le da trabajo a muchas personas para que coman diariamente. Porque tiene mente de empresario y Dios lo ha bendecido con el don de hacer riqueza. Pero Satanás no está conforme con eso. Satanás quiere pelear el don de hacer las riquezas. Porque el hacer las riquezas es un don del Espíritu Santo, si usted no sabía. Y los satanistas, los hechiceros y los antidios que proclaman seguir a Jesucristo quieren frenar a la gente que va progresando, quieren frenar a la gente que está construyendo casas, la gente que está construyendo la ganadería, la gente que está produciendo café, la gente que está produciendo arroz, la gente que está produciendo la apertura. Señoras y señores, si estos políticos siguen haciendo lo mismo, usted traerá por consecuente una crisis a nivel mundial de alimentos por los presidentes y gobernadores anti-Dios, anti-productivos. Estén cediendo. Entonces, toda persona necesita entender lo que Dios está hablando y actuar con sabiduría. Amén. Entonces, ¿qué? Se bendiga y deja de perseguir si eres presidente. Si eres gobernador, deja de perseguir a los ricos de tu nación, a los empresarios de tu nación. Por un error que hicieron, no los persiga, porque están siendo bendecidas muchas personas a través de ellos. Bendiciones a cada uno de ustedes y nos vemos en el próximo video. Este es el ministro, Juan Zagarin Isabel Cruz García, y nos vemos. Hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.